Neil Carvajar, presidente de la empresa socialista de alimentos, señaló que no hay crisis humanitaria de alimentación en Venezuela, pues aseguró que el estado venezolano ha venido cumpliendo con un máximo de 18% de distribución en todo el territorio nacional. Regionales No existe crisis humanitaria de alimentación en Venezuela. Estamos revisando todo el tema de la distribución de estos bienes en el estado bolivariano de Mérida, así como cada instancia lo hace a nivel nacional, desde el productor hasta el consumidor final. Pues hemos revisado las estadísticas y en algunos rubros estamos cumpliendo con el consumo per cápita. Entonces, ante ello, estamos revisando la distribución. Así lo informó Neil Carvajal, presidente de la empresa socialista de alimentos y jefe del Estado Mayor de Abastecimiento del Estado Bolivariano de Mérida. Precisó Carvajal que el estado venezolano cumple un máximo del 18% de la distribución y el restante 72% lo cumple el privado. Sin embargo, ni ante esta realidad, ninguno de los alcaldes de oposición se han preocupado por la distribución de alimentos en sus municipios. Para notar que existen diferentes potencialidades de producción en cada municipio merideño y rescató los intercambios que se viene llevando a cabo en los municipios Julio César Salas, Justo Briceño y Caracelo Parra y Olmedo. Para Noticias B, Jorge Galvis Jr. Regionales